Una breve pantalla sobre Feragua, para el que no sepa que es Feragua, la Asociación de Comunidad Regante de Andalucía, fue creada en el 94, ya tiene más de 25 años, trabajando para el regadío andaluz. Tenemos actualmente más de 313.000 hectáreas asociadas de aguas superficiales, subterráneas, regeneradas, desaladas, es decir, de todas las fuentes y en todas las cuencas andaluzas, tanto Gualquivir como las cuencas intracomunitarias que gestionó la Junta de Andalucía. Y tenemos tanto comunidades regantes como más de 40 regantes independientes que también asociamos. Nuestro objetivo fundamental es la garantía de agua para nuestro regadío, por eso pedimos el aumento de capacidad de regulación y la modernización del regadío. También, evidentemente, comentamos la protección de los ecosistemas acuáticos, pedimos una transparencia en la contención del régimen económico financiero y, en las actuales circunstancias, también el fomento de alergías renovables y reducción de costes eléctricos. Nuestros principios desde el principio, aparte de ser una asociación independiente y profesional, que vivimos de las cuotas de nuestros asociados, hemos sido grandes defensores del principio de unidad de gestión de cuenca. Aquí sufrimos una época la gestión de la Junta de Andalucía y no fue un buen ejemplo. Gracias a Dios volvimos al Estado. Y también defendemos el principio de participación de los usuarios, así como estamos muy centrados en la innovación. Y luego explicaré. Tenemos servicios de representación, de comunicación, de áreas jurídicas que tramitamos mucho. Nosotros ayudamos a nuestros asociados a defenderse de la Administración y un departamento técnico también con una fuerte presencia en proyectos de IMAX-D. Una breve diapositiva sobre la evolución del regal de Andalucía en los últimos cinco o seis años. Como veis, estos datos de las encuestas de CIRCE, del Ministerio de Agricultura, pues parece que hemos llegado a tope. Incluso la última del 2020 da una reducción de superficie en torno del millón 66.000 hectáreas. De ahí, pues poner el manifiesto que Andalucía en el 19 tenía el 77% de estas hectáreas eran de riesgo localizado, el 6% de aspersión y la gravedad un 5%. Quiere decir, y el dato del año 20 es que ya tenemos más de un 80% del regadío con sistema de riesgo localizado. Bueno, estamos al nivel, como decía el otro día Juan Valero del Palma el viernes pasado, en la Champions, en la Champions del regadío del Mundial. Estamos al nivel de Israel y al nivel en España de Murcia. Estamos muy orgullosos de tener un regadío modernizado, eficiente, moderno y que tratamos de hacerlo lo mejor. Eso no quita que tengamos que seguir mejorando, haciendo un mejor uso y más, uso más eficiente del agua y un uso más responsable porque la sociedad nos lo está demandando. Está una diapositiva sobre los cultivos que hay actualmente en Andalucía. Seguramente hay cinco cultivos predominantes, el olivar, que tiene un peso altísimo en Andalucía, un 60% del regadío andaluz es olivar. Luego, hoy día, las hortalizas, que si sumamos ahí lo que viene en el cuadro de invernaderos y hortalizas, pues tendríamos más de 90.000 hectáreas, es decir, más de un 9%. Cíclicos con un 8%, después estaría el algodón como cultivo industrial y como cultivo también, digamos, herbáceo extensivo. Es muy importante el arroz, con un papel fundamental en el ecosistema asociado a Doñana, porque el arroz, de alguna manera, le da mucha comida a toda la bifauna de ese maravilloso parque que tenemos en el sur de España y de Europa, que es Doñana. Señalar ahí también, lo tengo señalado en color naranja, pues el crecimiento en los últimos años del almendro en todas las provincias, de los cultivos subtropicales que se han salido de sus zonas históricas, Mara y Granada, y se movieron ya hace unos años a Cádiz, y se están moviendo en Cádiz, Huelva, igual que Almería, y me consta que también en Valencia. Y el de los frutos rojos, muy centrado en la provincia de Huelva, que produce, no sé si el 90 o el 95% de los frutos rojos de España, con un crecimiento sobre todo del arándano. Está más o menos estabilizado la fresa y la frambuesa y la mora, pero el arándano está creciendo en los últimos años de forma importante y hay casi 11.000 hectáreas de frutos rojos. Ahí coincide con que la suma de cultivos leñosos y hortícolas, como en el cuadro de abajo, pues suman también un 83%, que es parecido un poco al porcentaje que había de riesgos localizados. Ahí hay una sintonía entre los cultivos, evidentemente, y el sistema de riesgos localizados, del que, bueno, insisto, somos líderes en el mundo y tenemos que sentirnos muy orgullosos de ello. Bien, algunos datos económicos de la producción final agraria, esto es del año 19, sobre 6.657 millones, una media de casi 6.000 euros por hectárea, del 64% de la producción de la rama agraria andaluza. Un empleo asociado directo, no sé cuánto dice ahí en directo, de 183.000 unidades de trabajo. Un margen bruto en torno a 4.000 millones de euros, una media de 3.600 euros por hectárea, donde es verdad que hay mucha diversidad. El regadío andaluz, como hemos visto con los cultivos, pues es muy grueso y, bueno, hay cultivos de altísimo margen, como los que hay en Almería o los que hay en la zona alubense de la fresa, y de cultivos de más márgenes, más intermedios o altos, y también tenemos agricultura de interior en las zonas de cultivos, de alguna manera, extensivos y algunos industriales. Muy importante, el peso, la balanza comercial andaluza, bueno, es clave que casi el 70% de la producción está en tal mercado exterior y se exporta, y tenemos una balanza comercial andalimentaria de 2.000 millones de euros en positivo, lo cual es muy importante para nuestra economía, de la importancia en Andalucía del regadío y la importancia de garantizar el agua, de hacer un uso más eficiente y, bueno, en esa es la razón por la que nosotros estamos y trabajamos para los regantes en poner en valor el peso de esta economía asociada al regadío, que además del regadío directamente, pues está todo en complejo agroalimentario directamente asociado. Algunos datos sobre la modernización y de los datos de inversión del regadío en Andalucía, desde la aprobación del Plan Hidrohólico Nacional en el 2000 y el Plan Nacional del regadío en el 2001 y 2002 fueron, la tabla de la izquierda es la de las inversiones que hizo la sellaza en el periodo de 2002-2015, en torno a, actuó sobre 79.000 hectáreas, 356 millones de euros de inversión, con una media de 4.500 euros por hectárea de inversión. En la derecha están los datos integrados, tanto los de la Junta de Andalucía, los de la Consejería de Agricultura, como los de la sellaza, y ahí, y los privados, y la aportación privada, ahí se actuó sobre 470.000 hectáreas, de ahí, bueno, es la alta importancia que tenemos de riesgo localizado, porque se ha actuado, sobre todo, cambiando y modificando sistemas abiertos de canales y acequias por sistemas cerrados y forzados con tuberías, que conseguimos un alto ahorro de agua, que estimamos de media entre el 20 y el 25 por ciento. Eso está claramente justificado, aunque haya algunos colectivos que sigan diciendo que, bueno, que la modernización del regadío es un mal negocio para la sociedad. Pero, bueno, no sobran las palabras porque los datos demuestran la importancia del ahorro de agua en la modernización del regadío en Andalucía y en España. Se ha invertido en torno a 2.000 millones de euros, cubre inversión pública de 1.300 millones de euros, en torno al 60 por ciento. Estamos hablando de infraestructuras colectivas, las que afectan a las comunidades regantes. Si a eso le añadimos el amodellamiento, la modernización en parcela, donde los niveles de ayuda son muy bajos, solo hay una línea de modernización de explotaciones agrarias, que prácticamente está limitada a agricultores a título principal o a agricultores de agricultura de explotaciones prioritarias, pero la mayor parte del regadío se ha tenido que modernizar a pulmón, a pecho, yendo al mercado financiero o con fondos propios. Cuando sumamos el amodellamiento a las actuaciones de alguna manera colectiva, pues estamos hablando que el coste medio por hectárea es de 7.000 euros por hectárea y que la inversión en Andalucía en el 2000, a fecha de hoy, supera los 3.500 millones de euros. Yo creo que es una cifra muy importante que demuestra la apuesta del regadío en Andalucía por la modernización del regadío y por hacer un buen uso del agua. ¿Cuáles son nuestros retos en estos momentos? Pues bueno, seguir modernizando, que duda cabe. Hay unas 100.000 hectáreas pendientes de modernización integral, vamos a decir, donde destacamos el sector arrocero, la zona rejable del Rumblar y alguna vega de Jaén, las vegas de Granada. Por otro lado, también hay que mejorar otras 200.000 hectáreas, vamos a decir, actuaciones parciales en digitalización, en sistemas de control de caudales, en la acumulación de las redes y los invernaderos, en tubamientos de acequias, optimización de bombeos, diferentes actuaciones que mejoran nuestro regadío. Seguimos pidiendo a las administraciones que duda cabe, ayudas específicas al equipamiento en parcela, cosa que hay unos presupuestos escasamente muy reducidos. Sin duda, para Andalucía y especialmente para la costa, es muy importante el fomento de los recursos hídricos complementarios, los llamados recursos no convencionales, la desalación y regeneración, donde hay un potencial de en torno a 180 hectómetros cúbicos, a los de estos 30 que ya se utilizan en Andalucía, y fundamentalmente en la costa, en toda la costa. Pedimos, por supuesto, el fomento de las líneas renovables, donde calculamos que hay un potencial de potencia necesaria para el autoconsumo del regadío superior a los 400 megavatios. Ya hay instalaciones en Andalucía, de algunas comunidades regantes en Sevilla y Córdoba, que tienen plantas para autoconsumo del entorno de 5 megavatios, hay particularmente dos, el Valle Inferior del Guadalquivir, y Benmeja, la imagen derecha ya ejecutada, y hay muchos proyectos. Sin duda, no tenemos más remedio que hablar, como ha hablado Andrés, del sistema tarifario. Es una auténtica losa el cambio último que ha habido, que entró en vigor el 1 de junio, donde se nos han modificado los calendarios y las tarifas, y aunque venden que se reduce las cuotas de potencia, en realidad, dado el calendario de los cambios que han hecho en junio, en agosto, y poner calendarios partidos que nos obligan a tener que contratar la potencia del periodo caro, va a haber un nivel de incremento de la factura eléctrica, que probablemente en junio sea en el torno del 30%, y que en julio, agosto, incluso mayor. Por lo tanto, pedimos reducción del IVA, como se ha hecho para los consumidores, vamos a decir, domésticos, pero se sigue abandonando el regadío por parte de un ministerio que tiene un apellido que se llama el Reto Demográfico, donde, como bien ha dicho Andrés, el regadío se sabe que facilita y es capaz de fijar población en el territorio, pero este ministerio, que también es de la energía, pues, de momento no nos hace caso, no sabremos si es problema de Hacienda o no, pero llevamos años pidiendo la reducción del IVA. La modificación de los contratos con dos potencias al año sigue sin hacerse, a pesar que en el año 18 se aprobó una ley para ello y sigue sin desarrollar, lamentablemente, el reglamento que podría facilitar, pues, eso, cambiar dos veces al año las potencias y, bueno, cambiar esos periodos parifarios. Y, sin duda, no tenemos más remedio que decir que nuestro reto, y así lo expresaremos en nuestro debate sobre la planificación hidrológica, es mejora de regulación. No solamente grandes balsas, grandes proyectos, que hay algunos en el caso del huaquí y también hay en el caso del Mediterráneo y del Tito y del Piedra, sino también en balsas, balsas que son claves para mejorar la garantía y para dar respuesta rápida a las necesidades de los regadíos. Para tener un regadío moderno y competitivo tenemos que tener agua cercana y en el huaquí muchas veces el agua la tenemos en balsas que están 300, 400 kilómetros alejados y las zonas regables hay que dotarlas de balsas, lo cual es muy importante para el futuro de esta zona. Estas son un poco por provincia las obras que nosotros entendemos no son las únicas, hay más, pero las que consideramos más importantes por provincia, pues, en toda la costa, como está señalado hoy en rojo, pues, todos los recursos no convencionales, tanto de salvación como de regeneración, sin duda es el futuro de gran parte de ese regadío, especialmente en Almería y en algunas zonas de Málaga y probablemente también en Huelva. En Huelva, pues, todo lo relacionado con el trasvase del condado y sus obras complementarias, la culminación de la presa de Alcolea, hoy parada por el Ministerio de Transición Ecológica y el famoso túnel de Sartén Véctrico en cuello de botella que existe en el sistema único de Huelva, que es básico, que se ejecute en Córdoba, pues, la combinación de la zona regla de Argenil Cabla, la modernización de Guadalmejato, la presa de San Calixto, en Jaén las modernizaciones del Rumblar y las vegas de Jaén, que están pendientes de modernizar, una presa clave, que es la presa cerrada de la puerta para el sistema de regulación general del Guadalquivir y para darle también sostenibilidad al futuro del trasvase del Negratín al Manzora. En Granada, la conciliación de las vegas de Granada, la movilización de la vega de Granada, la conciliación de Plaza Huézcar y la modernización y las tuberías de distribución de la zona del Guadalfeo. Y, por último, en Cádiz, la presa de Gideral Medina, que está en el Guadiaro, una cuenca que vierte al mar todos los años de media 700 hectómetros cúbicos, que están sin regular y esta presa podía dar servicio no solamente al regadío, sino a dar cobertura y seguridad de garantía a toda la costa del sol. Y en Sevilla, por terminar, la modernización del sistema de arroceros, obra clave en el sistema del Guadalquivir y el recrecimiento de la presa del agrio. Sobre la oportunidad de los fondos Next Generation, decir que, bueno, que el regadío, como bien ha dicho Andrés, pues encaja perfectamente en los ejes de la España verde, digital, cohesionada e igualitaria. ¿Qué es lo que sabemos? Pues sabemos, ya ayer el presidente Seyasa habló de ese palanca o de ese que ha decidido el Ministerio de Agricultura, han dotado a la Seyasa con 563 millones de euros para mejora del regadío. Más del 50% del escaso presupuesto que el Gobierno de la Nación ha destinado al Ministerio de Agricultura, es de alabar el esfuerzo del Ministerio de Agricultura en dedicar al regadío el 50%, pero en general, bueno, pues la agricultura ha sido, pues, no muy bien tratada en estos fondos Next Generation de momento. Esperemos que las obras de Seyasa avancen, que firmen pronto con las comunidades regantes los convenios y hay que hacer, nos gustaría hacer una petición a Seyasa y es que no se queden solo en proyectos relacionados con la digitalización o la energía renovable, que apuesten por la mejora clásica del regadío que ahorra agua, por zonas regables que, de momento, no se han podido modernizar por falta de recursos. Ayer nos decía don Francisco Rodríguez Mulero que eso en los próximos 10 años pues habrá recursos. No, ahora hay recursos, ahora hay que destinarlos si se puede a mejorar el ahorro de agua. Qué mejor que modernizar y ahorrar agua para mejorar también la calidad de vida y a ser más eficientes en esas zonas. Por otro lado, fondos del MITECO, pues sabemos poco, la realidad es que sabemos un poco, aunque nos consta que en la modernización del sector arrocero por los borradores de proyectos de plan hidrológico parece que la van a acometer y nos hablan que hay con fondos europeos, el famoso plan de SEAR relacionado con la regeneración y la eficiencia y el uso del agua y la Junta Andalucía tampoco sabemos mucho, la verdad, no sabemos, no se ha explicitado ni el ministerio, el MITECO ni la Junta Andalucía, aunque la Junta habla de proyectos, de invertir en proyectos de aguas regeneradas específicamente en la costa. Yo creo que hay mucha experiencia en colaboración pública o privada entre las comunidades regantes y las administraciones públicas. Tenemos unas comunidades regantes que son ejemplos en el mundo, que vienen de todos los países del mundo a ver nuestro ejemplo de cómo repartimos el agua. Tenemos un regadío que es ejemplo en todo el mundo y vienen por eso, por ser eficientes, por ser modernos, por ser variados y, bueno, en este sentido estamos muy orgullosos de ello y creemos, como ha dicho Andrés, que tanto la transición climática como la digitalización como la innovación que solo es lo que se basa en la mejora de regadío. Es un cuadro de los proyectos que desde Ceragua se mandaron a la Consejería de Agricultura en febrero, que a su vez fue elevado al Ministerio de Agricultura para la selección de los proyectos de Seiyasa. No sabemos todavía cuáles son los proyectos andaluces que han sido seleccionados, si nos consta que hay mucho de mejora energética y digitalización o de sistemas de control de medida, pero han abandonado algunos proyectos que a nosotros nos parecen claves como es el Rumblar, la provincia de Jaén y que es una zona claramente olvidada por las administraciones en la mejora de regadío. Nosotros presentamos 48 proyectos con un importe en total de 260 millones y le pedimos a la administración, al Ministerio que si todavía es capaz en la segunda parte de la asignación de proyectos de modificar esa selección y enfocar también al ahorro de agua y a la modernización clásica porque cumple perfectamente con los criterios que nos marcan desde Europa, pues sería deseable. Esto es algo sobre los proyectos en los que Feragua está trabajando en los últimos años, proyectos europeos como Diana y Monse de la Estrategia 2020 relacionados con la teledetección en la gestión del agua o el RIDA relacionados de la convocatoria interrestre atlanticaria relacionada por la energía mini o microhidráulica que estamos ahora acabando. Hemos sido coordinadores de dos grupos autonómicos y en Barrega relacionados con las especies invasoras que estamos ahora justificando y reutilizar relacionados con las aguas generadas en el olivar que como decía antes era el cultivo más importante en Andalucía reutilizar fue agardonado por el premio Medio Ambiente Andalucía en la categoría de gestión sostenible del agua en el año 20 y ahora mismo estamos trabajando ya en Reutivar 2 que recientemente hemos recibido una resolución provisional en Rebabozo un proyecto que integra la utilización de placas fotovoltaicas para autobombeos con baterías de coches de segunda mano que tiene que ver mucho con la economía circular con la reutilización de estas baterías de segunda mano y estamos también en una convocatoria en segunda llamada de un proyecto prima llamado Alexandria relacionada con la energía renovable también con placas placas bifaciales es decir placas que son capaces de generar energía por los dos lados que se colocan de forma vertical y en este caso en cultivo de viña pues acabo bueno un poco retirando algo de lo que ha dicho en el del campo la agricultura de regadío es el garante de la limitación del futuro no podemos dar respuesta al reto demográfico de nueve mil millones de euros nueve mil millones perdón de personas en el 2050 sin darle comida a estas personas y más tierra no hay más agua no hay luego hay que ser más intensivos y mejores más eficientes en el uso del agua el regadío es sin duda la respuesta a eso la innovación es fundamental es el pilar también el regadío de la España vaciada eso está claro ya lo ha comentado Andrés yo no voy a pero está claro y Andrés lo ha puesto muy bien en los dos cuadros que ha demostrado y sin duda Rafalizar es un aliado contra el cambio climático no solamente por las obras de regulación que no olvidamos ayudan a prevenir y además se hacen para laminar las avenidas o sea ayudan a prevenir los efectos negativos de las lluvias torrenciales y además son capaces de atesorar el recurso agua que es importantísimo para la vida y para nuestro desarrollo socioeconómico para poderlo aprovecharlo en los tiempos de sequía o sea que mejor que las obras de regulación y las balsas que comentaba a nivel de zonas regables para hacer frente a este cambio climático o los efectos del cambio climático y por último poner en valor lo que significa producir energía fotovoltaica que en Andalucía pues bueno gracias a Dios nuestro nombre lo dice pues estamos Dios nos dio esa energía la estamos empezando a aprovechar pero hay un potencial altísimo y tenemos que pedir a la administración que lo incentive no solo lo incentive sino que ayude a que la gestión la tramitación de estos proyectos sea ágil sea rápida o sea porque el coste energético nos está matando a muchas zonas regables y por otro lado el otro asunto la capacidad de fijación de CO2 de gas de efecto invernadero de la agricultura de riego y especialmente de la agricultura de la arboleda que es con cultivos permanentes y de hoja permanente que están todos los años todos los meses del año todos los días del año están captando CO2 y devolviendo oxígeno a la atmósfera luego hay que poner en valor esto y el esfuerzo que hace el regadillo por eso por ayudar a mitigar los efectos del cambio climático por último esta es una foto del embalse de la serena el mayor embalse de España está en Bajó en nuestra amiga en la vecina región de Extremadura ahí se ve el contraste entre la aridez de la tierra el marrón de la tierra y el azul del agua el azul del agua de la vida de la energía en fin necesitamos algunos embalses como este a lo mejor no tenemos de esta dimensión pero si algunos embalses que nos puedan dar respuesta en el futuro a mejorar nuestra garantía desde Feragua en lo que sí estamos desde hace mucho tiempo hay que decirlo nunca no hemos sentido de incrementar el regadillo hemos sido cines defensores de garantizar el regadillo existente y darle recursos y dotaciones óptimas en los planes hidrológicos para que nuestro regadillo pues sea socialmente y económicamente viable y los agricultores puedan vivir de esa actividad yo termino diciendo que estamos muy orgullosos como regantes españoles y andaluces de lo eficiente que somos en el uso del agua y de la energía cada vez más estamos esperanzados en la mejora de la gestión del agua y la mejora de la garantía del agua y confiamos en que los políticos se den cuenta de la importancia ya creo que en Europa empiezan a pensar en hacerse algunos embalses en zonas que empiezan a tener sequía en Inglaterra o en el sur de Francia a ver si los nuestros pues también cambian el chip y por último que confío en la innovación tecnológica y en la apuesta clara por las energías renovables que los fondos en el generation nos pueden ayudar para tener en fin un regadío más sostenible más competitivo y que nos permita pues dejar a nuestras generaciones futuras pues una vida mejor muchísimas gracias